... Nuevo bloque informativo en Noticiero Edición Central y nos llegan más invitaciones para este fin de semana. En este caso, una propuesta desde la Secretaría de Comercio Provincial para cuidar el bolsillo. Una nueva feria de productos populares, una feria local los días sábado, domingo y lunes. Nuevamente, como ya nos tiene acostumbrados, las ferias populares con el mercado concentrador de la costa, en esta oportunidad, viernes 26, sábado 27 y el lunes 30 también nos va a estar acompañando junto al gobierno de la provincia, desde la Secretaría de Comercio, llegando a la canasta básica de los consumidores con precios de verdad inmejorables. Esto va a ser en el mercado concentrador de la costa, la oportunidad es ir y comprar excelente calidad y a muy buen precio. Sí, excelente calidad y a muy buen precio, como vos lo decías, en lo que respecta a frutas y verduras, 15 pesos con 90, lo que es la papa, calabaza, repollo. Después tenés a partir de los 19 pesos con 90, tomate, zapallo, la verdad que manzana, pera. Y después, bueno, cortes de carne de los 110 pesos, lo que está pasado en alga, cortes de cerdo, y también ofertan lo que es el lácteo y artículos de almacén. La verdad que cada vez el rubro lo van ampliando desde el mercado de la costa. Y bueno, la competencia es genuina porque nosotros hacemos un relevamiento siempre desde la Secretaría de Comercio con los grandes supermercados y los precios auxilian con una rebaja de entre un 30 y un 40%. Así que a todos los habitantes de nuestra provincia los invitamos para este fin de semana, 27 y 28, en el horario de 9.30 a 13 horas y de 16 a 21 en la ciudad de Ushuaia, Río Grande. Y el 30, lunes 30, de 9.30 a 18 horas en el mercado concentrador de la costa. Una buena opción entonces para este fin de semana, la Feria de Productos Populares y a muy buen precio. Ahora rápidamente nos vamos a conocer cuál es el estado de la Ruta Nacional número 3 para nuestra provincia. En el tramo San Sebastián-Río Grande tenemos calzada con escarcha. Entre Río Grande y Toluín la calzada se encuentra húmeda y con nieve. En el tramo Toluín y Ushuaia, calzada mojada. De todas maneras, como siempre te decimos, y hoy más que nunca, sirve la con suma precaución y ante cualquier emergencia comunicate al número 105. Más noticias y lindas noticias nos llegan desde la Fundación Belén. En este caso, la doctora Zófoli se encuentra dando atención gratuita a los vecinos de aquel lugar. ¿Cuántos años tenés? Diez años, muy bien. Diez años. La doctora que está a cargo de los consultorios de pediatría es la doctora Adriana Zófoli. A partir de la otra semana, vamos a comenzar los días lunes a las 16 horas. Así que, bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por la presencia de la doctora acá, que viene sin, digamos, interés de por medio, a brindarnos este servicio muy importante para la comunidad aquí de esta zona, ¿no es cierto? Se está atendiendo aproximadamente entre 12 y 15 pacientes. Si supera ese número, ya lo tenemos que rechazar a algunos, pero bueno, siempre les decimos que vuelvan a la semana siguiente. Así que, pero bueno, ese es el número. Bueno, la capacidad, por supuesto, porque, bueno, hay un límite para que la doctora pueda atender bien y, bueno, pueda desarrollar esa atención a cada paciente, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, no estamos contando con vacunación, y la verdad que la gente solicita mucho eso, pero bueno, por ahora está en proyecto. Ojalá que algún día lo podamos lograr también. Tenemos, bueno, de lunes a viernes, tenemos diferentes actividades que se realizan aquí. Por ejemplo, los días viernes, por la mañana, bueno, al mediodía, hay este comedor, es un colegio privado que viene a brindar el servicio de comedor también. Y la verdad que estamos muy agradecidos también con el colegio CIERC, que son los alumnos que hacen su experimento, digamos, para relacionarse con nuestra gente aquí. Así que estamos muy contentos por eso también. Otras actividades que tenemos, bueno, los días viernes, también por la tarde, en este caso, hay peluquería, también todos los servicios que se brindan aquí es gratuito, así que bueno, vienen cuatro chicas que vienen a cortar el cabello, así que la verdad que estamos muy contentos con eso. Los días sábados, a las cuatro de la tarde, tenemos también apoyo escolar, otros profesores que vienen a brindar ese servicio. La verdad, muy contentos, felices por eso. Los días lunes, bueno, vamos a cambiar el horario a partir de la semana que viene, vamos a pasar a los días jueves, vamos a brindar guitarra, que en este caso soy yo el profesor de música. Así que, y los días miércoles tenemos rugby a las siete y media de la tarde. Así que bueno, tenemos bastante variedad para que los chicos, la familia puedan concurrir también aquí. Bueno, tratamos de atender un poquito a la familia. Pasamos rápidamente a nuestro resumen de noticias. En una ceremonia marcada por muchos simbolismos y por el buen humor, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur sellaron una reunión en la frontera de facto y asumieron el compromiso de iniciar un proceso para desnuclearizar la península. Este es el tercer acuerdo entre ambos países que técnicamente continúan en guerra. Otro tema, un grupo formado por unos 100 jóvenes, algunos con máscaras, impidieron el discurso de apertura de Enrique Abogadro, ministro de Cultura porteño. Esto fue durante la inauguración de la Feria del Libro, en protesta por este proyecto que se debate en comisión de la legislatura para crear UNICABA, universidad que va a concentrar la formación docente y que implicaría disolver 29 profesorados en la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos también de deportes. El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció que no seguirá en el Club Azulgrana tras permanecer por más de 22 años en la institución que lo vio nacer deportivamente. Muy emocionado, dijo, siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club, que me ha acogido por 12 años, se merece todo lo mejor de mí. Entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí, tanto a nivel físico como mental, así lo reconoció este futbolista de 33 años y de esta forma se despedía de la Azulgrana. Volvemos ahora a lo que pasa en la provincia. En este caso, una reunión entre autoridades provinciales, nacionales y la Armada con respecto a los puertos. Buenas noches, madrugada, sábado. ¿Nos han atendido? Estuvimos reunidos con autoridades de la Armada. Hoy tuvimos una reunión con toda la comunidad portuaria local viendo temas que hacen a la operatividad y la llegada de nueva carga. Estuvimos analizando las posibilidades de generar más turismo a través de los cruceros, cruceros antárticos también. Estamos haciendo un gran trabajo con la gente local de Ushuaia, con la gente de la dirección de puertos, para potenciar el puerto que entendemos que es muy importante no solo para la región, sino también para el país. Se viene creciendo mucho el turismo de cruceros. Estamos incentivando cada vez más la llegada de cruceristas a Ushuaia. Para eso se requieren hacer distintos trabajos dentro del puerto, lo cual vinimos a ver hoy cuáles fueron las necesidades y en qué tenemos que trabajar para el futuro. Y por otro lado, estuvimos hoy en el dique de la Armada viendo cómo poner en funcionamiento nuevamente, en forma coordinada con la Armada, ese dique. Bueno, esta reunión es el seguimiento del acta que se firmó en Ushuaia hace un par de meses atrás, con respecto a cómo es la operación de los buques portacontenedores. Estamos completamente convencidos que el volumen de carga que se va a mover en Ushuaia va a ser muy importante, se va a duplicar o triplicar el volumen de carga que va a mover el puerto. Es estratégico, por eso estamos trabajando conjuntamente con la autoridad portuaria y en conjunto con toda la comunidad portuaria, con todos, empresas, estiva, sindicatos, camioneros, para ir ajustando todas las tuercas que faltan para que este sea un puerto muy operativo y para que haya mucha carga que venga por buque. Nosotros hemos firmado entre todos los actores de la cadena logística un acta de compromiso para ser más competitivo y ser más eficiente y lógicamente tratar de conseguir la reducción de costo en lo que respecta al flete marítimo y estamos apostando a que haya más volumen y más movimiento de carga que lógicamente eso va a generar mayor mano de obra que eso es uno de los objetivos también que tenemos. Hemos mejorado, hemos mejorado sustancialmente en lo que respecta a la operatoria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a nuestra columna del deporte motor y nosotros preparados para lo que se viene este fin de semana luego de haber acompañado el fin de semana pasado la actividad del Campeonato Provincial de Karting. Ahora la pista es la que va a tomar protagonismo y en este caso el Autódromo de la Ciudad de Río Grande porque aquí en nuestra ciudad se estará desarrollando la tercera fecha de este campeonato para las categorías que componen el automovilismo en pista y esta será una fecha en homenaje al holandés Néstor Van den Hewell como así también al profesor Jorge Barbosa. Se estará utilizando el circuito corto del Autódromo de la Ciudad de Río Grande donde la actividad comienza a desarrollarse el sábado 28 desde muy tempranito entre las 8 y las 9 y media de la mañana con el parque cerrado para posteriormente llevar a cabo la verificación previa administrativa como así también de seguridad. Siguiendo con el cronograma del día sábado las pruebas libres darán inicio a partir de las 11 y cuarto de la mañana donde estarán cada una de las divisionales 15 minutos en pista a partir de las 13 horas el inicio de las pruebas clasificatorias mientras que a las 15.30 horas es el inicio de series clasificatorias es decir que ya a partir de ese momento arrancan las competencias que forman parte de esta tercera fecha del Campeonato de Automovilismo en pista. Los primeros en salir a pista será el turismo pista con la realización de sus dos series a 9 vueltas cada una y posteriormente lo hará la clase 2 con dos series también respectivas en 9 giros. Esto está pautado para la actividad del día sábado pasando al día domingo 8.30 y 9.30 de la mañana en esa franja también el parque cerrado para la jornada dominguera a las 10 de la mañana reunión de pilotos 10.30 de la mañana está pautado de acuerdo al cronograma el inicio de los entrenamientos y a las 11.30 el inicio de las competencias. Hasta el momento se han registrado 10 inscriptos en la clase 2 Injection 14 en la clase 2 en el TC Foguino 10 pilotos inscriptos mientras que el turismo pista presenta un listado de 14 casi 50 pilotos para este fin de semana y cuando se inicien las competencias a partir del día domingo saldrá en la pista el TC Foguino con la primera serie a 9 vueltas luego hará la segunda serie también con la misma cantidad de giros después del TC lo hará la clase 2 Injection con sus respectivas series también pactadas en 9 giros y después comenzaremos a disfrutar de las finales la primera final será del turismo pista a 18 vueltas la segunda final de la clase 2 a 18 vueltas y el TC Foguino a 21 giros mientras que los que estarían cerrando la jornada allí en el autódromo de nuestra ciudad serían los protagonistas de la clase 2 Injection con una final pactada a 18 vueltas más o menos así está el cronograma para toda la actividad de este fin de semana en el autódromo de nuestra ciudad con el deporte motor y recordamos que la ciudad de Río Grande es la primera vez que recibe a la pista en este 2018 hay más, hay más por compartir con ustedes en esta columna del deporte motor y nos vamos a meter con una competencia que se va a disputar del 12 al 17 de noviembre es el ISTE 2018 Internacional 6 Days Enduro que va a llevar a cabo su edición número 93 en Viña del Mar compartimos este compacto de imágenes y le contamos un poquito más y le contamos a las 2 Injection Bien, con este compacto de imágenes, una especie de adelanto que ha editado la Federación Internacional del Motociclismo, que será nuevamente la fiscalizadora de este evento mundial, que es el más antiguo en cuanto a Enduro, y que nuevamente estará en Chile. Se traslada nuevamente al continente americano luego de su paso por Europa, en Francia. Este evento tendrá seis días, seis jornadas, como así también coincide con el número de participantes que serán de la partida de nuestra provincia. Son seis pilotos de Tierra del Fuego los que se darán cita allí en noviembre a Viña del Mar para ser parte de esta competencia tal cual ocurriera en el año 2014, cuando San Juan recibía a la edición 89 de los seis días de Enduro. En este caso, el equipo 1 está compuesto por Gastón Leonardelli, Gastón Martínez, y también el experimentado piloto de la ciudad de Ushuaia, Diego Jerez, mientras que otro de los equipos tiene como integrantes al representante de Tolwin, Demian Ruiz, al piloto de la ciudad de Río Grande, Aarón Pintos, y también han designado como tercer integrante del equipo al piloto magallánico, Rodrigo Mancilla. Son seis pilotos entonces los que ya están trabajando, están reuniendo el dinero necesario para ser parte y llegar tan lejos a una competencia mundial como lo son los seis días de Enduro, lo cual nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir en el año 2014. En el año 2003, este evento llegó por primera vez al continente americano, lo hizo en Brasil, en el 2007 Chile lo recibía por primera vez allí en La Serena, en el 2010 lo hizo México, en el 2014 Argentina, en San Juan, y ahora en el 2018 nuevamente Chile será el anfitrión de este gran evento del motociclismo mundial, que también es denominado como los Juegos Olímpicos del Enduro. Y con esta información vamos dando el punto final, el cierre, a nuestra entrega en este último fin de semana del mes de abril. Les deseamos a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana y también darles las felicidades en el Día del Trabajador para lo que se viene en estos días. Muchas gracias Lucila, será hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente, perdón, viernes, pasamos al viernes, cuando estemos nuevamente con la columna del Deporte Motor. Adiós, buenas noches. Gracias a vos, como siempre, Walter, todo el Deporte Motor, recuerden que lo pueden encontrar también en nuestro Facebook, Noticiero Canal 13, Tierra del Fuego. Con esta información tenemos que hacer una nueva pausa, nosotros al regreso tenemos más noticias, así que quédense. ¡Gracias!